Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todo lo que puebla en nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Viva la patria! Los quiero mucho. ¡Fuerza! ¡Gracias! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Bueno, en principio estamos viendo a más de 1.700 chicos de cuarto grado de las escuelas públicas de Urlingham en algo tan importante que es para ellos y que fue para todos nosotros que es la jura lavandera. En un momento tan complicado que está viviendo la Argentina, en donde más hay que reivindicar la soberanía, la independencia económica, la justicia social y fundamentalmente defender a los que menos tienen y defender la educación pública gratuita y de calidad, que en definitiva es la responsabilidad de quienes tenemos, en este caso, el cargo de intendente y la administración del Estado. Así que, muy contento de disfrutar con ellos, tomando un chocolate que nos hicieron los veteranos de guerra, la comunidad compartiendo esto, los papás, las mamás, las abuelas, los abuelos, los nenes, las nenas, los veteranos de guerra con la cocina de campaña haciendo el chocolate. Lo digo porque es importante, ¿no? Que en momentos difíciles estemos todos juntos compartiendo este momento y, bueno, en mi caso, siempre tratando de construir fe, futuro y esperanza. La responsabilidad mía como intendente es ofrecerle todos los días a los vecinos de Orlingham futuro y esperanza. Y eso es lo que venimos haciendo con obras y con el compromiso y con el corazón puesto en la gestión todos los días. Además, el tradicional saludo y la jura lavandera aquí en el microestadio municipal, algo que celebran las escuelas, esto de estar todas juntas en el mismo saludo. Sí, está claro. Es la cura lavandera. Todos, todos, ustedes también lo hemos hecho. Es un momento muy emotivo. Es la reafirmación de la defensa de los intereses de la Argentina, ¿no? Y que nuestros chicos tengan un compromiso enorme también en la construcción de su vida, ¿no? De su presente y de su futuro. Y los estados y la política tienen mucho que ver y tienen mucha responsabilidad en construir el presente y el futuro de estos chicos, ¿no? Así que para eso estamos y acá estamos. ¿Y en cuanto a futuro, días atrás, tuvo la posibilidad de celebrar junto con los primeros egresados de la Universidad Nacional de Orlingham? Sí, claro. Los primeros 64 licenciados en educación del distrito recibidos en esa universidad que impulsamos. Como digo siempre, gracias también a la decisión y el acompañamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, nosotros creemos que las universidades públicas en el conurbano son más que importantes. Creemos y lo vemos todos los días en Orlingham, más de 7.000 alumnos, el 80% vecinos de Orlingham, chicos y chicas de Orlingham que van caminando en bicicleta a acusar su estudio de terciario, ¿no? Y en el momento en el que está viviendo la Argentina, en donde sumen las tarifas, aumenta el transporte, sería muy difícil tener que ir a estudiar a la UBA o a Capital Federal. Así que estamos muy contentos porque la gente lo aprovecha, porque lo siente como propio, porque lo construyó como una casa. La Universidad Pública de Orlingham es la casa de cientos de miles de vecinos que hoy están cursando los estudios y que seguramente van a seguir cursándolos. Así que estamos muy contentos, los primeros 64 licenciados en educación, que a partir de ese derecho que tuvo la universidad, hoy tienen la responsabilidad seguramente de educar a los vecinos de Orlingham. La Universidad Pública de Orlingham